De la patada de fe De la patada de fe 1-0, 2-0 La idea es ganarlo Hacer bien las cosas Y bueno, lo que se dé Si 1-0, 2-0 Lo importante es ganarlo Sí, sí, esa es la idea Ahora él me ha manifestado Que me tiene ahí para Seguir jugando, para mantenerme en ritmo Que en cualquier momento me va a tocar Estar con el primer equipo Y bueno, eso me tiene Tranquilo, también con ansias De estar en los partidos de liga Uno siempre quiere jugar Pero bueno, el momento llegará Y toca saber aprovecharlo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!